Por supuesto hermanos que quien es proclamado santo y quien no es algo que nosotros los católicos dejamos en manos de las autoridades de la Santa Madre Iglesia y especialmente de la potestad pontificia específicamente. Y en consecuencia cuando digo que Jean Vanier, este gran titán de la fe católica que murió a principios de mayo a los 90 años de edad en Francia, es un santo moderno. Lo dije en mi cuenta de Twitter. En realidad lo digo obviamente dejando en manos la decisión de la iglesia. Pero en esto de llamarlo un hombre ejemplar del siglo XX y de inicio del siglo XXI, no estoy solo. Fue el Papa Francisco el primero en decirlo. Y probablemente algunos de ustedes no estén familiarizados con Jean Vanier. Jean Vanier es un gigante de la fe católica canadiense, francoparlante de la zona de Quebec y de Montreal. Proviene de una familia de muchísima importancia en el catolicismo canadiense. Su papá fue el comendador general de Canadá y fue un hombre de una vida cristiana junto con su mamá absolutamente ejemplar. Al punto que pocos saben que el papá de Jean Vanier tiene una causa de beatificación comenzada. No ha avanzado mucho últimamente, pero fue comenzada por la iglesia porque es el ejemplo de un político de máxima autoridad que sin embargo fue un católico profundo, crió a sus hijos profundamente en la fe y uno de esos hijos fue Jean Vanier. Jean Vanier es cuando uno hace una búsqueda en internet se encuentra cosas distintas. Lo llaman católico ejemplar, líder, filósofo, porque escribió libros muy hermosos sobre el valor intrínseco de la vida. Pero fue fundamentalmente conocido por alguien que reflexionando sobre la dignidad humana y edificado por su papá sobre el deber que el católico tiene de preocuparse por los más pequeños y abandonados, Jean Vanier sintió tempranamente esta sensibilidad por aquellos que desde joven él veía que eran despreciados y eran especialmente las personas con discapacidades de todo tipo, pero especialmente las mentales. Porque una persona con una discapacidad física que es inteligente, que es capaz, se defiende, argumenta, explica y usa su inteligencia para compensar muchas veces algunas discapacidades físicas, pero el discapacitado mental no tiene como defenderse. Entonces, cuando murió el 7 de mayo, el papa Francisco estaba en un viaje apostólico y en la rueda de prensa que concedió volviendo de Macedonia, donde había estado visitando, el papa contó que una semana antes de morir, Jean Vanier, a los 90 años, lo llamó por teléfono a la comunidad en Francia donde estaba viviendo y el papa dijo, me escuchó, pero apenas podía hablar y yo lo que quise, dice el papa, es expresarle mi gratitud por este testimonio. Un hombre que ha sabido leer la existencia cristiana del misterio de la muerte, de la cruz, de la enfermedad, del misterio de aquellos que son despreciados y descartados en el mundo. Y eso es lo que hizo Jean Vanier. Y el papa siguió diciendo, ha trabajado no solo para los últimos, sino también para aquellos que antes de nacer tenían la posibilidad de ser condenados a muerte, es decir, de los discapacitados. Y Jean Vanier nació en 1928 y durante los 30 y los 40 no existía la tecnología para determinar si un niño tenía alguna discapacidad física o mental en el vientre materno. Pero él inmediatamente se dio cuenta que por el desprecio que existía en la sociedad era cuestión de tiempo que estos niños terminaran siendo abortados y tenía toda la razón, lo pronosticó a tiempo. Él era el penúltimo de cinco hijos y en 1950, lo digo por este contexto hermosamente católico de su familia que pocos conocían, quiso ser sacerdote y entró, vivió durante un tiempo en un centro de formación teológica para laicos. En este proceso de preparación para ser sacerdote en 1964 visita un asilo psiquiátrico en las afueras de París y se sintió profundamente conmovido por la angustia de dos personas internas. Y conocemos los nombres Rafael Simi y Philippe Sio. Y Vanier decidió, estas personas están acá simplemente porque tienen una discapacidad mental, no porque están locos. Y entonces dijo, me los llevo y en julio de ese año encontró una casa y se puso a vivir con ellos. Y así es como nació la comunidad El Arca o Large en francés, que hasta hoy existe y que gracias a Dios se ha convertido en una organización internacional donde las personas con discapacidad intelectual y aquellos que los ayudan viven junto con ellos en vida cotidiana. Actualmente, Large tiene más de 33 comunidades reconocidas como instituciones médicos sociales y acoge a más de 1.200 personas. Y la Federación Internacional de Large está presente en 38 países y tiene 154 comunidades de gente que contribuye de distinta manera, voluntarios temporales, consagrados, etcétera, en los cinco continentes. Y Jean Vanier no solamente creó este sistema de atención, y recientemente en un artículo en el Washington Post, un conocedor de Jean Vanier puso un titular que parecía un titular provocador. Decía, Jean Vanier inventó el sistema más ineficaz de atención a personas necesitadas. Entonces uno dice, caramba, que va a atacar a este santo recién fallecido. Y él decía, mira, el hecho de que vivan en comunidad personas católicos con capacidades consideradas normales, con otras personas con capacidades diferentes a nivel mental, es un sistema ineficiente. A las personas con discapacidades deberían estar atendiendo uno a cada 15, cada 20 personas. Pero para Jean Vanier ese no era el tema, no era el tema de tratarlos, era el tema de rescatar su dignidad y hacerlos participar de una vida comunitaria plena. Entonces el artículo terminó siendo un reconocimiento de cómo para nosotros la caridad católica no se basa fundamentalmente en la eficiencia, se basa en el amor. Y si el amor lo podemos hacer eficiente, bendito sea. Y justamente compartiendo esta vida cotidiana es una vocación especialísima. Y Jean Vanier escribió muchos libros sobre el sentido de la dignidad humana. Y por eso, si ustedes ven en algunas entradas en Google, cuando hacen una búsqueda de Jean Vanier, van a encontrar curiosamente, especialmente en páginas francesas, que lo llaman filósofo y pensador. No porque Jean Vanier fuera filósofo y pensador, era un hombre tremendamente práctico. Cuando dio un retiro en 1968 en Toronto, dio lugar a un movimiento que se llama Movimiento Fe y Compartir, que ofrece retiros para religiosos, laicos y para personas con discapacidades, todos juntos. O sea, era un hombre tremendamente práctico, que se puso a vivir y a llevar su vida y la actividad en la que él estaba convencido. Pero su genialidad y su tiempo también le llevaba a escribir, sobre todo cuando veía que cada vez más la cultura del descarte iba promoviendo el aborto de las personas con discapacidades o su marginación de la sociedad. En el año 68, Jean Vanier organizó la primera peregrinación para personas con discapacidad a Lourdes. Y esta peregrinación la llamó Fe y Luz, que hoy en día dio origen a una asociación con el mismo nombre. Y Fe y Luz tiene ahora más de 1.420 comunidades en 86 países. O sea, Jean Vanier es un filósofo, un práctico de la caridad, un defensor de la dignidad humana, un fundador no de un solo movimiento, L'Arche, que es el más famoso y amado, sino todas estas otras instituciones. Y creo que Vanier va a ser recordado por aquellas hermosas palabras que decía sobre la resurrección de Jesús. Él decía, La resurrección de Jesús permite a las personas realizar actos humanamente imposibles. Amar a nuestros enemigos. Desear el bien a aquellos que no nos lo desean o que nos odian. Orar por los que nos persiguen. Compartir con los más frágiles. Tomar con Jesús un camino de humildad. Amar con paciencia y bondad a aquellos que son diferentes o que nos fastidian. Miren estas palabras sobre el sentido de la resurrección y cómo no son un examen de conciencia para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Hace algunos años, cuando fue entrevistado por Radio Vaticana, le preguntaron sobre el Arche, o sea, sobre el Arca y sobre su fundación. Vanier dijo lo siguiente, Encontrarnos con un mundo de extrema debilidad, pobreza y sufrimiento. Gente que a menudo ha sido rechazada. El papel del Arche es anunciar la buena noticia a los pobres. A ellos les decimos ciertamente, Dios te ama. Pero para poder decirles eso, también le decimos, yo te amo. Tú eres importante para mí. Consiste en eso, decía Vanier, es acoger en pequeñas casas a personas que han sufrido tanto y revelarles que son alguien gracias a Jesús. Como digo, hermanos, reservo a la Santa Madre Iglesia la decisión de proclamarlo santo. Pero por las mismas palabras del Papa Francisco y por el testimonio y la huella que ha dejado, yo tengo una confianza interior de que Jean Vanier va a estar pronto reconocido en los altares, especialmente cuando la cultura del descarte y del aborto, que son la antítesis del amor que Jean Vanier predicó, se conviertan cada vez en una mayor amenaza para el mundo. Vanier va a ser el auténtico santo patrono de la defensa de los más débiles en el futuro. Que tengas un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!